Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar. Este día se honra la memoria de unos niños pequeñitos que no alcanzaban sino uno o dos años y que fueron sacrificados por el despotismo de un rey que temía infundadamente ser despojado de su trono por otro infante. Los niños, los indefensos, siguen siendo víctimas de los poderosos. Desde que están en las entrañas maternas se les puede matar. Ellos recibieron de Dios el regalo de la vida y el Creador los marcó con su sello de amor. Pero los hombres se arrogan el derecho de decir quiénes pueden vivir y quiénes deben morir. El número de los inocentes mártires sigue aumentando. Esto no es una broma para ingenuos, sino una tragedia para la humanidad. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.